Esto es un puente fijo. Esto es otro puente fijo. Puede que tú tengas un puente fijo. Y aquí tenemos que quitar ese puente fijo. Esta paciente perdió los dientes que sujetaban ese puente fijo. Estaban dañados, estaban cariados, estaban rotos, estaban fracturados. Hubo que quitar ese puente fijo y quitar, extraer esos dientes. Aparte que no tenía mucho hueso, tenía infecciones. Y tenía una cantidad de cosas que dificultan el poder devolver esos dientes nuevamente de forma fija. Nosotros en una semana resolvimos este caso. Y te lo voy a explicar. Lo primero que tienes que entender es que es un puente fijo. El de toda la vida. Cuando perdemos un diente o algunos dientes, nuestro dentista nos tiene que tallar. Nos tiene que desgastar los dientes vecinos a ese diente que queremos reemplazar. Como esto, que explica este esquema. Luego, sobre estos dientes que ha tallado, que ha desgastado el dentista, cementa con un cemento especial dental unos dientes nuevos. Eso es un puente fijo. Está cementando, está pegando ese puente fijo que está reemplazando ese diente o esos dientes que has perdido. Esto se ha hecho toda la vida y se seguirá haciendo. Y tiene muy buenos resultados. Esos puentes pueden llegar a durar 15, 20 años o más años. Por lo tanto, sigue siendo indicado y es una alternativa más a los implantes dentales para poder devolver esos dientes de forma fija. Pero, ¿qué sucede cuando las caries o las bacterias se filtran debajo de esas coronas, debajo de esos puentes fijos? Y empiezan a dañar esos dientes que están soportando, que están sujetando esos puentes fijos. Esos dientes que en su momento el dentista tuvo que tallar. Si se filtra una caries muy grande o tenemos un problema grave en alguno de esos pilares de esos puentes fijos, casi seguro haya que extraer la pieza. Y si tenemos que extraer esos dientes que están sujetando ese puente fijo, pues hemos perdido el puente fijo. Y esto es lo que le sucedió a este paciente. Aquí estamos quitando el puente fijo porque debajo se habían filtrado unas caries y había dañado buena parte de los pilares que sujetaba este puente fijo. El paciente no se quería quedar sin dientes. El problema es que si tocaba quitar los dientes que estaban sujetando ese puente, se iba a quedar sin dientes. Normalmente al quitar esos dientes dañados que sujetaban ese puente, no se pueden colocar implantes de forma inmediata. Porque no hay hueso. Se quita un diente, queda un agujero enorme y normalmente no hay hueso suficiente para anclar un implante convencional. Pero con implantología monofásica, en la mayoría de los casos, sí se puede resolver este caso. Es decir, poder quitar todo este puente dañado, poder quitar esos dientes que están fracturados, cariados, dañados, limpiar toda la zona muy bien y en el mismo momento colocar los implantes monofásicos. Escanear y al poco tiempo, como tú sabes que he explicado en los otros vídeos del canal, que sobre los implantes monofásicos se pueden poner los dientes prácticamente de forma inmediata, pues en unos días volvimos a colocar dientes fijos. ¿Cómo hacemos esto? Lo importante es planificar bien el caso y saber qué es lo que sucede y cómo lo vas a resolver antes de tocar al paciente. Nosotros hacemos una tomografía previa y aquí vemos efectivamente que estos dientes están infectados, están fracturados, están dañados. Definitivamente hay que extraer esos dientes que estaban sujetando ese puente fijo, que son muchos dientes y encima es el sector anterior, la parte de adelante. El paciente no quería quedarse sin dientes aquí adelante. ¿Cómo iba a hablar? ¿Cómo iba a sonreír? Y ya le habían dicho, habían comprendido que esos dientes había que quitarlos, porque si no iba a ser peor, iba a seguir perdiendo hueso y al final iba a ser mucho más difícil resolver su caso. Lo primero que se debe hacer en estos casos es hacer toda una planificación. Antes de quitar ese puente fijo, antes de dejar al paciente sin dientes, nosotros hacemos una tomografía, como te lo estaba diciendo, donde vamos a ver por dentro cómo está el hueso, cómo están las raíces fracturadas, cómo está todo lo que vamos a extraer y cómo lo que vamos a limpiar. ¿Y qué nos ha quedado? ¿Cómo nos ha quedado ese poco hueso que pueda tener el paciente? Luego también hacemos un escaneado intraoral con un escáner digital para tener las referencias de ese puente fijo, de cómo muerde el paciente, de cómo se ve el paciente con ese puente que hay que quitar, de cómo está la encía, para hacer toda una planificación. Y luego hacemos toda una cirugía virtual, una planificación virtual, donde virtualmente, valga la redundancia, vamos a extraer esos dientes y vamos a colocar los implantes, para luego planificar la colocación de los nuevos dientes. Una vez hecho todo esto, habrá que formularle un antibiótico especial al paciente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta si queremos que todo el procedimiento no se nos vaya a infectar. Sabemos que vamos a quitar unos dientes enfermos, sabemos que vamos a limpiar un hueso que está enfermo, sabemos que vamos a entrar en una zona contaminada y pretendemos colocar unos implantes en una zona delicada y no queremos que el procedimiento tenga ningún riesgo y ningún fracaso. Luego también, gracias a toda esa planificación virtual, hacemos unas guías pilotadas, como las que yo he explicado en varios vídeos del canal, para asegurar la colocación correcta de cada uno de los implantes que se va a poder colocar en esa zona de hueso que hemos podido rescatar. Para así, el día de la cirugía, el día de la colocación de los implantes, tener todo asegurado. Y aquí lo podemos ver, cortamos el puente fijo dañado, aquí vemos esos dientes que hay ahí debajo, están fracturados, están dañados, hacemos la extracción de esos dientes, limpiamos muy bien esas zonas, colocamos la guía pilotada para asegurar la colocación correcta de cada uno de los implantes y colocamos los implantes. Confirmamos con una tomografía al momento de que están correctamente bien colocados, como lo podemos ver aquí, y escaneamos con un escáner digital de forma inmediata. Toda esta implantología se hace de forma mínimamente invasiva. Obviamente hay que hacer unas extracciones que hay que hacerlas, hay que realizarlas de una forma también muy atraumática, muy suave en la medida de lo posible, para poder asegurar de que ese paciente no se nos vaya a inflamar y poder adaptar correctamente los dientes que se van a hacer en pocos días. Una vez escaneado todo esto, como los implantes monofásicos se han anclado perfectamente en ese hueso, se han fijado, no hace falta que se integren de momento, ellos se van a integrar más adelante, pero este tipo de implantes, como ya lo he explicado en el canal, se fijan, se ocio fijan. Por lo tanto, esto permite hacer esos dientes de forma prácticamente inmediata. Por lo tanto, una vez colocados esos implantes, aquí puedes ver el escaneado al momento de haber sido colocados esos implantes. Aquí se ven esos implantes colocados en la zona donde se ha hecho unas extracciones. No pasa nada. Esta implantología se hizo para poder devolver esos dientes de esta manera. Se envía todos estos archivos digitales al técnico dental y el técnico, que ya es un experto en la rehabilitación de este tipo de implantes, nos diseña todos unos dientes nuevos. Nos hace unos dientes nuevos para poder ser colocados a los pocos días al paciente. Y así se suele resolver este tipo de casos. El paciente llegó asustado porque en todo lado le dijeron de que ese puente estaba perdido, de que esos dientes estaban dañados, de que ese hueso era muy poco y muy pobre para poder ser rehabilitado con implantes dentales. Y nosotros lo tranquilizamos porque vimos en la planificación de todo esto, de que podíamos resolver su caso en cuestión de menos de una semana. Por lo tanto, pudimos devolverle esos dientes que él necesitaba en periodos muy cortos de tiempo. Hay que tener en cuenta algo de que obviamente estos implantes se pueden colocar esos dientes de forma inmediata porque se diseñaron para ello. Pero ten en cuenta que aquí todavía hay unos alvéolos, unos agujeros, donde se hicieron esas extracciones que van a tener que curar con el tiempo. No van a curarse en tres días que hemos devuelto esos dientes. No, esos alvéolos se van a tardar varios meses en sanearse por completo, en formarse un nuevo hueso en algunas zonas. También se va a tardar algunos meses de que estos implantes se integren. Y también van a haber seguramente modificaciones de ese tejido, de esa encía, a medida vaya cicatrizando. Por lo tanto, estos dientes que se colocan en uno, dos días o máximo tres días son dientes transicionales. Son dientes fijos, muy estéticos, que van sobre los implantes, pero estos dientes deben ser cambiados más adelante cuando todos esos tejidos se hayan estabilizado, cuando los implantes se hayan integrado y cuando sepamos dónde va a quedar todo. La encía puede retraerse algo, mucho o poco. Hay que ir viendo la biología, cómo va siguiendo su curso. Y cuando ya todo este proceso, pasados unos meses, esté estable, la encía esté en su sitio, el hueso esté en su sitio y los implantes estén integrados, simplemente se procederá a quitar esa prótesis transicional, escanear nuevamente esos implantes y hacer unos dientes definitivos. Y ya con estos dientes definitivos, podremos obtener esa estética que el paciente necesitaba y podemos darle la función que el paciente necesitaba. Así se pueden resolver los casos con la nueva implantología monofásica, aunque sea muy complejo el caso. Esto es un ejemplo más de dónde poder aplicar este tipo de implantología. Si tienes alguna duda o tienes algún puente fijo que temas que puedan tener problemas o tu dentista ya te dijo de que ese puente fijo lo tenías que quitar y has perdido los dientes que lo sujetan, que sepas que puedes tener una solución de forma inmediata muy segura con esta nueva implantología. Si tienes alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema que hemos hablado hoy, acerca de este caso que hemos hablado hoy, déjalo por favor aquí en los comentarios y yo intentaré resolverlo lo antes posible. Nos vemos en un próximo capítulo de Tu Dentista Virtual el próximo domingo como es lo habitual y sin más que decir, me despido. ¡Chao!